...vías respiratorias quemadas también. Yo los voy a vivir con pandilleros y víctimas. Cuando nos miran salen corriendo, nomás. Se caben, nomás. Esta es una zona muy peligrosa. En esta calle cerca de 200 jóvenes que han sido asesinados y he visto morir. Es un círculo de violencia, atrocidad. Si yo me lo borro y ellos me ven, me lo hacen y me lo caben. A mi amigo, a uno que le decían diablito, me pegó seis balazos. Dos en la cabeza, dos en el pecho, tipo por aquí. Luego escuché tres disparos más. Aquí me entró y aquí me salió. Solamente voy a poder grabar en aquellas calles en las que me diga Giovanni, porque si alguno de los chicos de la pandilla me viese grabando, lo podría percibir como una agresión y podríamos tener un problema. ¿Y le viste alguna vez a alguien? Mmm, concretamente, yo creo que sí. Pero vale, ahora hay que pagar de grabar. Vale, ok. ¡Policía, consejo! ¡Policía, consejo! En el suelo está el primer detenido de la noche. Lo que nunca podemos ver alrededor de la violencia en las calles de El Salvador. Hoy, bandilleros. Yo vine el 14 de agosto del año 2000. Yo no sabía dónde estaba El Salvador. Venía casi como un misionero de hace 400 años. Los primeros días. Claro, venir de España, de Madrid. Yo vi un desmadre que, yo digo, esto es, aquí no se puede hacer nada. Cuando empecé, una vez que yo estaba jugando a fútbol, de repente un niño, llegó un señor y mató a una persona en la cancha. Yo me alarmé. Y yo digo, no, no, usted tranquilo. Pero, ¿cómo que tranquilo? Se acaban de matar. Ese tío que va con una pistola y le ha pegado dos balazos a este y lo dejó. Y yo, vámonos, vámonos. Yo asustado. Y no, pues, seguían jugando a fútbol como que habían matado a una gallina. Aquí la vida no vale nada. Aquí la vida no valía y no vale nada. Aquí, a cada metro, tengo un recuerdo de asesinatos, de gente, de tal. En esta calle, en los 12 años, casi cerca de 200 jóvenes. ¿Qué? Que han sido asesinados y he visto morir y enterrar a algunos. Aquí viven 40.000 personas, en esta calle, y aquí no hay salida. ¿Es peligrosa esta zona? Esta es una zona muy peligrosa. Es la zona donde opera una pandilla, la Mara Salvatrucha. Es la zona donde hemos trabajado y trabajamos mucho los programas de rehabilitación y reinserción. Pero es una zona muy dura y muy difícil. Mira, aquí el joven que hay allá es un pandillero, activo. ¿Y podemos grabar con normalidad? Con discreción, todo, ¿verdad? Para no generar mucho, porque hay muchos jóvenes bien difíciles. Aquí, porque el que hay allí es uno de los más peligrosos que hay allí. De Cobra lo llevo, ese es mi vida, es lo que represento. Satanás me dice, aquí nací, aquí voy a morir. De Cobra, el barrio. Estoy activo, una pandilla. No, 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 no he tatuado. Porque sí, van, digamos, ya todo manchado, no nos pueden entrar a otros lugares. En cambio, sin tinta, sí. Cuando nos miran, salen corriendo, los más. Se caben, los más. Un orgullo de ser EMS. Un orgullo de andar así, ¿o te sabes? Si pertenece a la pandilla. Yo ando aquí, no le tengo temor a nada. Si lo buscan, lo van a llevar y si no, nosotros aquí vamos a estar. Llegamos a tener dos familias, la familia legal que lo trabaja al mundo y la pandilla que siempre va a estar con nosotros. Este es por la letra M, ¿verdad? Por la de la mala. Y esta es la S de Salvatrucha. Esta es una garra que es nuestro saludo, va a una garra, se ve así. Este es como que diga la M y la S, pero en inglés, la M-S. Dice encima de la operación sobre este balazo que me pegaron en el cuello. Aquí me entró y aquí me salió. He quedado un poco con problemas auditivos también. Me pegó el balazo y yo pensé que alguien en la calle había disparado, ¿verdad? Yo todavía dije, tú y yo, ¿sabes de quién cuetearon? Le hice así. Cuando le hice así, me sentí como que se me durmió el cuerpo. Y todo eso me caí del microbus, quedé en una cruz calle tirada, solo viendo que me salía sin sangre. Luego escuché tres disparos más. Le estaban pegando, le estaba pegando el chamacuese a mi amigo, a uno que le decían diablito. Le pegó seis balazos, dos en la cabeza, dos en el pecho y una. Tengo por aquí, una boca casi. Bueno, esto me lo hice en el 2009, después que lo mataron a él. Le hice este diablito y también en memoria de él, porque así le decían. Ha sido varios los que he visto morir. Aproximadamente unos 50. Creo que Dios me está dando una oportunidad más. ¿Y tú entonces sigues siendo pandillero o no? Sí, yo sigo siendo pandillero. Por lo que represento, por lo que he aprendido desde pequeño, de que cambiar de vida no significa negar lo que uno ha sido. Tengo una vida diferente, pienso diferente, actúo diferente y hago todas las cosas que nunca pensé que iba a poder hacer. Pero por llevar los atuajes, ¿con quién puedes tener problemas? ¿Con la policía, con la pandilla contraria, con quién? Bueno, ahorita con la policía, que ya me conoce, los policías que pasan y me miran, te trabajo, paso vendiendo, ya ando productivo y todo. Ellos, gracias a Dios, no se meten conmigo. Y con otros pandilleros puede ser que ellos quieran atentar contra mí al verme. Por eso yo también evito lugares que sean así peligrosos. Hay gente de que siempre lo va a discriminar a uno por los tatuajes. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel? En el penal he estado cuatro veces. ¿Por qué delitos te han encerrado? Por el delito de homicidio agravado, en grado de atentativa. O sea, casi intento de homicidio. ¿Me dejas que te ayude a pintar? Pintar esto. Vale, todo negro. Todo negro. ¿Esto qué es? ¿La pistola o qué es? Esto es como los cargadores que llevan de los animalitos. ¡Ay, quítame la cámara! ¡Corre, corre, corre! ¿Y tú qué pintás? Este es un joven que está pensando qué camino elegir. El camino del bien o el camino del mal. Esto es la vida nocturna. Muchos de nosotros hemos andado también en bares y todo eso. Se relaciona con gente igual que uno, anda bebiendo y hay drogas. La vida loca, prácticamente. La vida loca para nosotros es estos tres puntos que yo tengo aquí. Sexo, droga y rock and roll, decíamos. Y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso, porque llega hasta la muerte. Yo me tatué todo porque pensé que ni a los 20 años pensé yo que iba a llegar y todo eso. Aquí dije la Mara, que iba a decir la salva trucha. La Mara es la trucha. La de la foto es mi mamá. Pues ella era una persona muy amigable, chistosa, bromista. Prácticamente nosotros dos éramos mejores amigas, ¿verdad? Aparte de madre e hija. Un grupo de jóvenes le venía fuego al microbus, ¿verdad? Y que adentro venía mucha gente. Se venía lleno. Y ellos se aburraban de las personas que luchaban para salir del microbus, ¿verdad? Y lo que ellos hacían es dispararles. Pero nosotros en ningún momento sospechamos de que mi mamá viniera en ese microbus ni nada. Entonces yo al primer no podía creer que ella era, ¿verdad? Porque estaba demasiado hinchada y quemada. Y lo que yo hice fue revisarle los pies. Porque el día sábado, la mañana, yo le estuve pintando las uñas a ella. Y ahí fue de que yo la reconocí de que sí era ella. Ella tenía el 89 cuerpo quemado y las vías respiratorias quemadas también. Nosotros decimos que eso fue cosa de la vida que tiene que pasar, ¿verdad? Pues, esperamos de que Dios haga justicia y todo. ¿De qué nos sirve guardarles rencor, verdad? Dos meses después fue que conocí a Giovanni. Y ahí cambió todo. Giovanni es mi futuro esposo. El papá es mi bebé. ¿De cuánto estás embarazada? Siete meses. ¿Siete meses ya? Sí. ¿Y feliz? Felices. Aquí vivimos y a la vez es el lugar de trabajo de él. Oye, ¿y tú al principio estabas temeroso? Algo yo, maniando la verdad. Tienes que pensar de que ella como que quería enamorarme a mí para que yo cayera en una trampa. Luego, poco a poco, pensaba en otras cosas. Yo decía, quizás quiere entrar conmigo. Porque quizás piensa que yo ando activo, ando fregando. Y quizás quiere que yo me vaya a vengar y que venguemos a la mamá. Y que vaya a matar a los bichos y que me va a ayudar y todo eso. Pero mis intenciones siempre fueron buenas. Con él nunca pensé eso. Vaya, yo sí, pero yo he tratado de una manera de ser bien honesto con ella. Porque siempre le he dicho que, como he sido yo, lo que era, ¿verdad? Lo que era, lo que he venido siendo y lo que ahora yo soy y lo que pienso ser el día de mañana. No soy perfecto ni nada. Y, bueno, lo que yo pensaba de que la discriminación que ella iba a recibir por vivir conmigo o por estar conmigo. Porque le iban a decir, mira lo que te ha pasado. Y que hay unos bichos, y que mira el bichos. Y más el bicho, todo tatuado. Sí, como también yo me sentí apoyada por él, ¿verdad? Como amigos y todo. Y por eso que lo buscaba. Cuéntame, ¿qué es eso en espejo? Yo había hecho esto, el I y G, solo con el corazón así, pero él vino, él lo repintó y me puso esto. Entonces, después de eso, yo le contesté esto. Qué rica estás, dice yo, feliz contigo. Ey, bebé, dame un kiss, por favor. Please, dime lo que sentís, chulijo. Yo le contesté, yo también te amo, bichito. Guapo, sos el regalo más grande que Dios me ha dado. Qué bonito, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que te gustó de él? Pues, físicamente, todo él, ¿verdad? Pero de ahí, este, su forma de ser, de expresarse y cómo me hablaba a mí. ¿Cómo era? ¿Cómo te hablaba? Pues, bien dulce, amable, cariñoso. Eso me gustaba de él. Qué contraste, ¿no? Con la dureza de los tatuajes y de la pandilla y que fuera dulce. Pues, un poco a la vez, este, como confundida me sentía, ¿verdad? Porque yo lo veía a él así todo tatuado y sentía como un poco de temor, pero a la vez yo decía de que, en el fondo, él no era una mala persona, ¿verdad? Que era de conocerlo bien. Bueno. Pero padece. ¿Vas bien? ¿Para ir a la misa? Paciencia, como el Señor, misericordia y clemencia. En una frase, el trabajo con las pandillas, ¿qué tiene que decir? ¿Cuál es? Ofrecerles un cambio en la vida y apoyarles en ese cambio que ellos quieren hacer. Y ofrecerles otro camino diferente que no sea el de la pandilla. ¿Y cuánto cuesta reinsertar a estos chicos? Bueno, yo creo que cada caso es diferente, pero como una media de... En tres, cuatro meses ya se nota cambio. Lo más gratificante es la confianza. Me hago amigos, familia, y me gusta porque hay algunos que me llaman Papa Toño, ¿verdad? ¿Qué representa Giovanni para ti? Es el símbolo de muchos que pueden salir y mucha confianza. Ahora yo soy su jefe, porque está trabajando ya asalariado en el servicio mundial desde hace tres días. ¿Hace tres días? Está contratado, es el primer contrato de su vida. ¿Y cómo te lo tomas? ¿Con alegría o también da miedo? Con alegría bastante, pero me da miedo porque no quiero quedar mal, no quiero cometer errores, quiero hacer siempre una cosa bien y todo eso. Vámonos, porque aquí se acabó lo que se daba. ¿Qué vas a hacer, Isa? A poner el agua hervir para los espaguetis. ¿Y alguna vez piensas en tu mamá? Sí. Cuando me pasa algo me siento triste, más que todo. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo serán los chicos que hicieron aquello del autobús? Sí, han de ser alguien. O sea, el joven es muy diferente a los normales, ¿verdad? Porque prácticamente ellos vienen siendo como de otro mundo, ¿verdad? ¿Y tú crees que Giovanni en el pasado era un poco como esos chicos? Para lo que él cuenta, quizás sí. Cuando yo empezaba con él era un poquito diferente y ahora ha cambiado más. ¿Y qué crees que le ha hecho cambiar? La ayuda que le están dando, ¿verdad? Y otra parte, yo creo que él es mi embarazo, sobre todo. Él quiere ser un mejor padre, ¿verdad? Y es un buen ejemplo para su hija. Tengo un poco la sensación, dime si me equivoco, de que tú eres también su salvación para sacarle de ese mundo, ¿no? De la vida loca. Prácticamente sí. Este es mi primer paseo nocturno por el barrio. Solamente voy a poder grabar en aquellas calles en las que me diga Giovanni, porque si alguno de los chicos de la pandilla me diese grabando, lo podría percibir como una agresión y podríamos tener un problema. Vale, ¿cómo se ve? ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Anda! ¿Y qué es? Yo se lo dice a Mier, así en que nos conocimos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué representa? Mi universo aquí. Un corazoncito donde está la inicial de ella y la mía. Estas estrellas, como una lluvia de estrellas. Están unos planetas. ¿Puedo seguir grabando si caminamos o paro? Sí, pare, porque al fondo están ellos. Sí. ¡Upa! ¿Hay gente allá? Sí. Ah, ok. ¿Pare, no? Venga. En este pedacito yo me sabía mantener casi seguido todo el tiempo. ¿Aquí? Venía aquí y aquí miraba cuando venían los carros de la policía o algo. Me hizo para correr o alguna cuestión. ¿No te daba miedo por tu vida? ¿Nunca? Bueno, o sea que quizás porque ya los años de vivir en la calle y pasar haciendo lo mismo, andar huyendo, escondiendo, o sea, se vuelve después tipo como un chiste y una rutina que a mí risa me daba correr mal a los policías. Me gustaba que me siguieran o algo. El problema es que cuando ya lo van agarrando balazos a uno, ahí sí ya se aflige uno porque un brazo en la espalda o le quiebran la pierna y algo. ¿Y aquí alguna vez te dispararon o algo? La policía me ha disparado cuatro veces. ¡Plo, plo! En una casa. Ellos son los cazadores en ese momento y uno es la presa. ¿Y los contrarios también te han disparado alguna vez? Ah, eso sí, muchas veces. Yo iba a buscar el problema o ellos buscaban, nos agarrábamos a balazos, teníamos que accionar o apedrar, a cuchillazos. Como sea, si me topaba en un bus así, nos dábamos duro y si él andaba a arma o yo andaba con mi cuchillo o algo, teníamos que defender o lo que sea. ¿Y le diste alguna vez a alguien? Honestamente, yo creo que sí. No sé si fue grave porque como yo solo tiré los balazos y de ahí los bichos que me estaban rifando, vi que unos se escondieron, unos como que se cayeron y de ahí me corría. ¿Y no sabes lo que pasó? No sé si se murieron o qué. Pero eso es como una guerra, ¿no? Sí, guerra. Una guerra que prácticamente a diario. ¿Ahí hay un homeboy? ¿Este que está ahí? Ah, ya. Antes yo hacía de esto. ¿Esto es marihuana o qué es? Marihuana. ¿Eres de la mano tú? Ya, un poquito ya. Estoy más adentro que aferas. Tengo de ahí siete. ¿Y desde cuándo estás adentro? Desde los trece años. ¿Tienes que estar vigilando? Porque todos estamos pendientes de las cosas, de la policía. ¿No viene la contraria nunca? No, no tiene valor. Nosotros somos pandilleros y todos vagos, pero nosotros respetamos mucho y somos personas solamente. ¿Y tú entiendes que la gente tenga miedo y que nos quiera? Sí, entiendo eso, ¿no? Una guerra que se muestaba. Hay mucha gente que los tiene temor a nosotros, ¿pa? Pero nosotros también comprendemos y, pues sí, tranquilo, usted sabe solamente. ¡Ay, Dios! Usted era mi arte. ¿Ah, sí? Ese, señor. Ahí también hay MS, MS. Sí. ¿Verdad? ¿Están por todo el barrio? Por todos lados hay aquí. ¿Y quién los hace? Cualquier hombre. O sea, cualquiera de la pandilla. Que sea de la pandilla. Si no es pandillero, de la Mara, no lo puede ser. Él es... Está planteando el equipo hoy. Saluda. Hola. Ah, mira. ¿Usted es de la pandilla también? Bien, muy grande. Bien, muy buena. ¿Él es de la Mara? Sí. ¿Sí? Él es el Joker. ¿Qué hago ahora? ¿Paro de grabar o podemos seguir...? No. Pero vale. Ahora hay que parar de grabar. Vale. Ok. Paro de grabar. Aquí es donde vengo a relajarme y a distraerme. Cuando estoy bien aburrido, estresado. En ocasiones también amigos míos y que van con su novia y me dicen, ¡Ey, para el centro voy a dar una vuelta! Y yo quisiera ir también y llevar a mi novia a ir a dar una vuelta y todo. Pero yo sé que ya no tengo ningún problema ni nada, pero en el camino hay muchas personas de que todavía andan en vida violenta. ¿Tienes la sensación de vivir en una jaula? En ocasiones siento como que si no hay más de lo que ya estoy viendo aquí. Pero como he estado preso, ¿verdad? Que ahí sí hay verdaderamente una jaula, entonces me conformo con tener este pedazo de tierra. Y prefiero mil veces estar aquí, aunque no pueda salir muy lejos, pero prefiero mil veces estar aquí y no en la cárcel. ¡Feliz de la vida! Feliz de mi nueva vida, me da a Ernesto. Que si somos capaces de tratar y no maltratar a los jóvenes y a los niños, vamos a ser capaces en un futuro de tener paz todos. A ser 18 meses de Ernesto Francisco Chávez, 19 años. Voy a lavarme la cara. Buenos días, Isa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo leació? Bien. ¿Y tú? Gracias. También. Esta es la rutina que se hace todas las mañanas en la cárcel también. Solo que ya no prospera mucho uno por la falta de alimentación. ¿Qué es esta camiseta? Es del Servicio Social Pasionista, de la corporación en la que me he contratado. Ajá. Todo esto me escribieron. ¿Cómo? Esta era mi cuadra que pasaba yo. ¿Y qué recuerdos tienes tú de estas calles? Mire, recuerdo palizas de la policía, recuerdo la gente que me regalaba comida aquí, a la gente que le hacía favores. ¿Recuerdas esa época como una buena época o mala? El mayor pocetaje de algo malo, ¿por qué? No sé si son los malos recuerdos. Aquí fue que crecí yo en la pandilla y aprendí todas las cosas. Mi marita, mamá. Mi marita. ¡Te muero! ¡Córa, mamá! Aquí vivía yo antes, ¿verdad? Aquí me hice de la pandilla y todo eso. Aquí sí tuve algunos acontecimientos algo vergozosos también, porque mucha gente me miraba hueliendo pega y así me conoció la gente aquí. Pero hoy, unas que me han visto así, que ya todo es diferente, se alegran y todo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a oler pega? Ah, cuando empecé tenía 10 años, huelí pega por primera vez. Buenos días. ¿Cómo era él cuando ustedes lo conocieron, cuando vivía aquí? Era bien loco. ¿Ah, sí? Sí, estaba bien perdido en drogas, alcohol, en bastantes vicios robaban, hacían desorden. ¿Cómo se vive cerca de gente que puede ser peligrosa? Es un círculo de violencia que se da. Me hacen, yo hago, él lo vuelve a hacer y yo lo vuelvo a hacer y el círculo nunca termina. Puede ser que el cuerpo te quede manchado, pero bueno, que es algo más. Bueno, le agradezco ahí. Sí, gracias, siempre. Gracias. ¿Dónde vivías tú, entonces? A ver. Pero ya está destruido. A ver. Claro, te conoces esto como la palma de tu mano. Y ahí estaba una casa, un cuarto. ¿Cuánta gente vivíais aquí? Uy, chica, cualquiera, 27. ¿En serio? Nos quedábamos todos y drogueando y va, y bien bolos, fregando y todo. ¿De qué edad era la gente? De 15, 16. Más mayor tenía como 19 años tenía. Y traía las bichas y todo. ¿Las bichas son las chicas? Las chicas. ¿Y cuáles son los malos recuerdos? Ah, que los golpes, que aquí tal vez. Herido, ah, y a esconderlo, porque tal vez nos había pasado algún problema o bueno. ¿Pero herido de qué? ¿De quién? De puyones, de pedradas o de golpizas que la policía nos da. ¿Pero eso era a diario? ¿A diario? Sí. ¿A diario? A veces corriendo, porque teníamos, que veníamos de robar o algo y escondernos. ¿Qué tal, cómo están? Bien, gracias a ver. Ellos me daban de comer a mí. ¿Ah, sí? Bien, yo tenía que salir yo cuando me conocía. ¿Pero estos chicos daban miedo? Algunos. Sí. ¿Algunos? No todos eran como él. No, no. ¿Y cómo se vive en medio de todo eso? Se puede ver la casita bien chiquita y cuando pasaban corridos, este, muy se asustaba. Y se iba a robar pollocamperos para darnos comida. ¿Te acordás? ¿Te acordás? No habíamos comido ese día, porque yo me quedaba sola con mis hermanos. Y me dice, ¿ya comiste? No, ya voy a venir, me dice, pues. Al rato venía con una caja de pollocamperos que se la había robado ahí arriba. Y nos trajo comida. Me la robé, pero... Pero comí vos. Pero comí vos. Tienes cuidado, cortate bien chiquita. Dame el plato. Así ya, dame el plato. Dame el plato, le dices. La tortilla sí, llévatela, pero el plato no. No le te quita la maña, va. Adiós. ¿Te da lástima haberte marchado de aquí? No tanto. Por la vida que ahora tengo, a veces como que se me olvida de donde yo he venido. Pero cuando empiezo a meditar y no me acuerdo, va, de todo lo que yo he vivido, lo que ha pasado. Me dan más ganas de seguir adelante, pues, va, de mostrarle a las personas que me conocen y a mí mismo. Y que ahí voy echándole ganas a la vida. Después de venir completamente de la calle, va, de todo eso. No me arrepiento de haber pertenecido, ni pertenecerlo porque nunca lo dejo de ser. Siempre lo soy. Siempre. No es organización, sino que es una familia. Incluso lo que uno quizás no tenía en el hogar, lo encontré ahí. Me gustaba robar bastante. Yo en un momento de tanto robo que hice, que llegué a tener cargos y todo. Uno ya no quiere seguir esa vida de que uno se cansa, dormir en penales, sufrir en penales, donde te han prohibido de ver a tus hijos. Yo teniendo a mi familia, a mi hija, más que todo, que ella es mi vida, no quiero que mi hijo vaya a pasar lo que yo pasé un día. Realmente Cristo es el mejor camino y la mejor respuesta que puedes tener a algún tipo de problemas. Solo en Él podemos encontrar felicidad. Dios es amor, dice la Biblia. ¿De qué os conocéis vosotros dos? Somos de la misma pandilla, ¿verdad? Pero el recién salió preso, vino aquí a la panadería y ahí empecé a hablar yo con él. Bueno, somos como casi como hermanos. Somos hermanos. Esta harina semifuerte, esta harina fuerte, esta harina suave. Esto es una libra y media. ¿Qué hago? Bueno, échale una taponadita de esto un poco. Un poco así. Le echa la mitad. Esto es una libra. Le va a echar ocho onzas. Oye, ¿esto lo montaste tú o quién lo monta? A través del pan del Tony, ¿no? Antes de mi clase, tú no sabías nada de esto, ¿no? Sí, ya. Solo sabía comerme el pan. Pues como yo ahora, solo me lo sé comer el pan. Éramos nueve los que veníamos a aprender a hacer pan, a aprender. Algunos se empezaron a ir porque miraban de que no se vendía pan. Ahí no saco dinero. Pero obviamente, como íbamos a vender el pan, si todo, ni ganas de comer se lo daban. Estaba bien duro, ¿va? Salado, o sea, sí. Quemado, nadie se lo quería comer. Ganarse la vida ahorradamente cuesta. Pero vale la pena también. ¿Y al lado? A este lado. Atención. Carlos, ¿a dónde vamos? A la cancha, yo. A la cancha. ¿Siempre la llevas así, o qué? Sí. Nunca se baja. Soy como un camello. ¿Y la llevas tranquila a todos lados? ¿A donde vaya? ¿Pero has pensado alguna vez que si te pasas a ti algo y ella tan pequeña, ¿qué podría pasar? Por eso he cosechado por todas partes. Para que el día de mañana, si yo falto, ya sé que alguien de todas las cosechas que yo he hecho va a llegar y va a ayudar a mi hijo. Oye, ¿y cómo es vivir en un barrio tan peligroso, una niña pequeña? Bueno, no es tan difícil como se ve. ¿No? No. La gente ya sabe que día a día siempre se muere alguien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo se ha vuelto loco? Pues realmente no, simplemente se acoplan, como dice un dicho, que uno va hacia donde la marea lo lleva. Pero, ¿tú sabes cómo empezó esto? ¿O ya eso se ha olvidado y la cosa así? Pues, de saberse siempre se sabe la cultura y de dónde proviene y por qué nació y todo eso, pero hay cosas que no se pueden decir. ¿Igual en esta pandilla como en la contraria? Pues, es igual. Nosotros no somos normales ya. En primer lugar, porque nuestra piel ya cambió, ya no somos del mismo color, sino ya somos verdes ya. Más el consumo de droga pierde unas células en su mentalidad y es donde va perdiendo el conocimiento y todo. De vez en cuando se le dispara un dado, como dice uno. Se le ha caído un tornillo. Cuando hace uno quizás la maldad de quitarle la vida a alguna persona o algo. Si no es por una mujer, es por un dinero. Si no es por dinero, es por un poder. Pero siempre va queriendo hacer el mal hacia la otra persona. ¿Pero me estás diciendo que esto no va a acabar? Sí, cuando venga Cristo. El llamado de las calles Cuando entra ya no sale Cuando las calles te llaman no hay que reaccionar Las calles tienen sus reglas que hay que acatar El llamado de las calles ¿Tú entiendes toda esta guerra de pandillas? Sí, porque cuando van a hacer algo no lo hacen en sus cinco sentidos. No lo hacen ya todos bien drogados. ¿Tú crees? Sí, sí. No es solo por droga, sino que también por miedo. Puede ser por obligaciones que les ponen. ¿La pandilla? Sí, y si no las cumplen a ellos les puede ir mal. A ellos lo que les importa es la fama. ¿Pero qué fama? Pues la fama que les dan, que son peligrosos. No razonan en el momento, ellos hasta después. Hasta cuando ya les ha pasado algo fuerte ellos vienen a entenderlo. Cuando ya es demasiado tarde quizás. Sí. Nos acaban de convocar a una operación policial. Estamos en medio de una caravana con 50 coches de policía. Casi 600 agentes desplegados. Nos dicen que van a detener a pandilleros de la Mara 18 implicados en varios asesinatos. Casi 600 agentes desplegados. Acabamos de entrar dentro de una casa, en medio del campo, en plena oscuridad. Y en el suelo está el primer detenido de la noche. ¿Y qué jornada se lo van a llevar? ¿Por qué se lo van a llevar? ¿Se lo han llevado alguna otra vez? No. ¿Conoces a gente de pandilla? No. ¿Por qué crees que te detienen? A ver, tienen agrupación. Miguelito y el taller, claro. ¿A quién me han detenido? A mi mamá. ¿A tu mamá se llevan? Sí. Pues a mí es que me detienen, a ellas no. ¿Por qué? ¿Por agrupaciones elícitas y aquí yo no me agrupo con nadie los días domingo y yo salgo a la cancha a venderlo. ¿Es la primera vez que pasa? Sí. ¿Qué busca? La iglesia. Nada han hallado aquí, ni un hombre ni nada y lleva en plena a mi mamá. Y quedamos todos nosotros, todos. ¿Te detienen? ¿Por qué? Por agrupaciones ilícitas, te dije no sé por qué. Ajá. ¿No sabes por qué? No, en realidad no sé por qué. Además no me he encontrado en nada. ¿Quién es solo? Una señora y mi hija. ¿Cómo de importante es este dispositivo policial? La importancia es que perdimos el delito. O sea, quizás no hayan delinquido todavía. Es probable, pero la investigación es la que va a dar la certeza. Ahorita pues prácticamente no se tienen pruebas efectivas. Pero de momento los detienen mientras hacen la investigación. Correcto, así es. Llevamos dos horas de operación policial y ya están llevando los detenidos a un centro donde los están aglutinando a todos. Como el hermano Salinas, te corralo y te deshierro. La tira en tu bala y lleno, no hay resforro ni regreso. O escucha el campanado de tu mamá. ¿Cómo? De vida el tercero, pero me voy de Avilán. ¿Cuántos años tienes? 18. 18 años. Te acusan de asociación ilícita. ¿Tú qué crees? A ver, qué pedo. Yo lo único que sé que me voy a mirar es para bailar el sueño. ¿Qué balance llevamos en lo que llevamos de noche? Bueno, un balance positivo, porque de 75 objetivos tenemos 52 ubicados y detenidos. Hasta el momento tenemos como un 65 o 70% de efectividad. Estamos hablando de que es un éxito. ¿Te puedo preguntar por qué hay tantas cámaras que vais encapechados? Se hace por cuestión de que la mayoría de pandilleros lo reconocen a uno, ¿verdad? Y atenta contra la vida del camarógrafo, del periodista. Hace poco, como mataron a un compañero de nosotros, le pegaron 11 disparos. Él tomó el autobús para irse a trabajar, iba con su camisa, con su logo del canal, lo rodearon y le dispararon. Entonces, porque la delincuencia está un poco fuerte aquí en el país, nosotros nos evitamos de andar destapados de la cara. A los detenidos se están agrupando todos aquí. Mientras va avanzando la operación, el fiscal está atendiendo a los medios de comunicación. Y allá adentro les están haciendo un chequeo médico para comprobar que están bien de salud y para certificar que hasta que llegaron aquí no han sido maltratados. ¿Ustedes creen que entre los detenidos hay asesinos? No creemos, estamos seguros, que no hay un grupo considerable de personas que ha cometido homicidios, violaciones, robos y extorsiones. Más que atacar un homicidio, una extorsión, una conspiración, estamos golpeando a una estructura específica de la pandilla para impactarla y lograr con ello índices de disminución de homicidios. No es posible a veces impactar de una forma en que se detenga al 100% de las personas, pero sí impactarlo de una forma que se debilite al grado de no poder continuar. Son tres cosas las que hay para poder sobrevivir aquí. Acostumbrarse, ver oír y callar y andar solo. Así para poder llegar a viejo uno, si no, no llega. Miren, yo me gano la vida con esta máquina que aquí me pagan el 30% de lo que la máquina tenga. También, aparte, vendo pan francés por las tardes con pan dulce. Lo hace Giovanni. Yo les ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí. Les vendo agua a los microbuses. Cada cubeta de esta vale 10 centavos y la esponja vale 35. Con esto hago 7 dólares al día. ¿Cuántas dice que va a agarrar? 6. 6 cubetas. Serían 2, 4, 6, serían 60. 100. Como yo soy sola prácticamente, de allí voy ahorrando para el día de la visita de mi hijo, con lo que yo ahorro voy a ver a mi hijo. Este cuarto es el de mi hijo Cristian, el que está recluido ahorita. Y a él me lo acusan de un delito que él no cometió. Le habían puesto portación de arma de fuego y homicidio. Tres días antes de él cumplir 20 años. Tengo fotos de él, pero las tengo guardadas. Como que me da más nostalgia y me pongo solo a llorar cada vez que veo una foto. Solamente las que he dejado aquí. Y aquí estaba Macipote. Y en esta otra que es... Él es bien cariñoso conmigo y me está dando abrazos. Me lo han quitado injustamente, pero... Lo acusan de que él mató a un principal cabecilla del hombre que le dio juego al microbuje mexicano con 17 personas. El cual no es cierto, porque el testigo dice que el que disparó andaba todo tatuado y mi hijo no está tatuado. Pero a él lo acusan. ¿A quién viene a ver? A mi esposa. ¿La cachéan a uno mucho? ¿La registran? Normal, lo tenía. Me tengo debe. ¿Dónde? A mi aparte. Es lo normal. Humillable. Porque sabe que me gusta eso. La ropa tiene que ir blanca. Todo lo interior blanco. No dejan entrar nada de eso. Uñas sin pintar, colpas. Mira. Hola, mi hijo. ¿A quién? Él es mi hijo que tanto extraño yo. ¿Entonces? Tanta falta me hace. ¿No lo diste, perdón? Sí. ¿Lo diste, perdón? ¿A quién? Sí. Yo nunca me imaginé que iba a estar preso así. Con un montón de años encima. Y nunca esperaba vivir lo que estoy viviendo ahorita en este momento. Afuera, tal vez, en otra vida hubiera sido, hubiera sido algo. En un tiempo. En ese tiempo que voy a llevar preso. Pero todo eso ya se perdió. Voy a tener 38 años. Cuando yo salga. Tengo 20. ¿Te perteneces a una familia? Sí. M.S. No te fuiste para Costa Rica o allá en Costa Rica. Antes de que fuera. Yo no sabía. Antes de que fuera para Costa Rica. Sí, tenía como 14 años tenía yo. ¿Qué le cuentas a tu mamá todo lo que te fuiste aquí? No todo. No se puede. No se puede, pero... Y ya me voy. Cuídense mucho por allá. Que Dios te bendiga y te cuide. Gracias a tu familia. No. Dios sabe por qué lo tiene aquí. Porque si estuviera en la calle, a ver qué pasaría. Ahora venimos hasta el otro mes. Gracias por todo. A la hora. ¿Cómo has visto a Cristian? Gracias a Dios lo encontré bien. ¿Tú sabías que él era pandillero, Ángela? No, yo no sabía. Ese ha sido una sorpresa y un golpe para mí. Porque uno de padre o madre es el último en darse cuenta de las cosas. ¿Y tú nunca sospechabas que él fuese pandillero? No, yo no tenía ni la menor idea. Porque cuando yo le decía algo, me decía... No, mami, que yo no estoy loco. Nunca me imaginé pues que él con tanta sinceridad que me lo afirmaba que no y que no. Que ahora que por la propia boca de él me he dado cuenta, para mí ha sido duro. La versión que él me da, con la versión que me da la policía, con la versión que da el testigo. No sé, yo no sé qué pensar. Porque ninguna de las tres versiones es igual. ¿Y si finalmente fuera verdad de lo que le acusan? Que se arrepientan. Que haga un análisis de lo que está viviendo con lo que vivía afuera. Y que él vea cuál es la diferencia de la libertad con el encierro. Bueno, hoy toca una rueda de prensa para presentar las inquietudes y la realidad que viven las víctimas. Mi figura se ha convertido de una manera muy mediática. Tengo mis problemas con algunos medios, sobre todo más de derecha, más conservadores. Pero también con los que ahora han estado avalando al gobierno de izquierda, también he tenido mis problemas. Para mí no es un problema de izquierda o derecha, o un problema de medios o no medios. Para mí el problema de las víctimas, el problema de la violencia, va mucho más allá y trasciende todo eso. Acompañar la vida de un joven que quiere cambiar pandillero. La sociedad salvadoreña quiere que sea a través del golpe, de la cárcel, y que ellos son ratas, que ellos viven de una manera bien. Entonces yo creo que de ahí viene la polémica, pero hay que ir más allá de la polémica. Y no hay que tener miedo a esa polémica pendiente. Yo para los medios creo que soy como un demonio, para ellos. Buenos días. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a visitar a Nidia, que tiene tres hijos que son pandilleros. Ellos siguen activos en el negocio. ¿Cómo es la zona en la que vamos? Es muy peligrosa. Vamos a ver si puedo... Siempre quedo con la mamá a la entrada para que me lleven hasta la vivienda, porque sí que es muy peligrosa. Hay mucho militar. Ya me han pasado que me han detenido y me han tirado al suelo con las manos para arriba. Y he estado en una situación bastante precaria. ¿Y cómo lo haces para acercarte a los chicos de las pandillas? Bueno, hay un elemento importante que ellos tienen en la filosofía de la pandilla. Es decir, ellos dicen que ellos son hijos del demonio.